La diputada de la Cámpora, Daniela Vilar, impulsa la creación de un Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable. Anunció esto en Twitter, ahí tenés el tweet de Vilar. Durante la pandemia juntamos donaciones para comprar productos de gestión menstrual sustentables que entregamos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Nos reunimos con militantes y expertas para co-crear este proyecto de forma participativa. Y ahí tenés el proyecto, tenemos ahí una captura. Bien, esta señora quiere promover la producción nacional, el acceso y el uso de productos de gestión menstrual. Un buen nombre para una banda de rock punk. Y ahora gestión menstrual, y ahí va. El proyecto busca preservar los derechos de lo que ella llama personas menstruantes. Perdón por esto, pero... Yo sé que después me putean todo mañana, pero... Si no es una mina, persona menstruante, ¿quién podría ser? Por lo visto, Daniela Vilar discrimina a las personas menopauseantes. Vilar dice que las personas menstruantes gastan el 10% de sus ingresos en toallitas y tampones. Vilar, no es así, anda al supermercado, a menos que la gente gane 2.000 mangos por mes, no gaste esa plata. Todo el mundo, y digo todo el mundo, diciendo mujeres en su totalidad, que consultamos coinciden en el porcentaje, es muy exagerado. O sea, ¿cómo es la historia? Quieren cambiar los tampones y los protectores y las toallitas por otros productos reutilizables y descartables, como la copa menstrual. Ya sabrán, cada uno sabe lo que cada cosa le gusta o no le gusta. Ya sabemos cómo va a terminar esto. Le vamos a comprar a Rusia 25 millones de copas menstruales Sputnik. Obvio. Bien.